¡Mmm! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡A! ¡Ti! ¡En un salón! ¡Hiko! ¡Te vi! ¡Y! ¡Pare! ¡Se sun! ¡Mono! ¡Por! ¡Rer! ¡Les! ¡Así! ¿Quién dice? ¡Ay, qué detalle! ¡Me están avergonzando! ¡Y a ustedes mismos! ¡No seas ingrato! ¡Lo practicamos toda la semana! ¡Pidamos un deseo, Primor! ¡Dinos tu deseo! ¡No! ¡No se los diré! ¡Por favor, sí! ¡No, señor! ¡No se los diré! ¡Es de mala suerte! ¡Si quieren mala suerte, lo escupiré! ¡Pero si quieren que no pase nada, mantendré la boca cerrada! ¡Ay, por favor! ¡Y ya dinos! ¡En serio! ¿Qué podría pasar? ¡Ok! ¡Mi deseo es ir a la jungla! ¡La jungla! ¡Órale! ¡Les dije que era de mala suerte! ¡La jungla enloqueciste! ¡Esa es la peor idea que se te ha ocurrido! ¡No es higiénico! ¡Si los pingüinos van! ¡¿Por qué yo no?! ¡Los pingüinos son unos psicóticos! ¡Piénsenlo! ¡Imagínense volver a la naturaleza! ¡Volver a sus raíces! ¡Aire limpio! ¡Espacios abiertos! Bueno, dicen que hay espacios abiertos en Miami. ¿Miami? Solo tienes que tomar la línea norte del tren hasta la estación Gran Central. ¿Era así? Entonces tomaría el tren. ¡Hipotéticamente! ¡Marty, piensa! ¿Miami qué podría ofrecernos? Bronchas en la piel. ¡Gracias, Melman! ¡No, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡No encontrarás esto en la jungla! ¡Este es un alimento muy refinado que no encuentras en la jungla! ¿Has pensado que la vida no solo es un filete, Alex? No habla en serio, mi amor. No, 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 no. ¿No les incomoda no saber absolutamente nada de la vida fuera del zoológico? Bueno, la verdad, todo es subjetivo. Tienes un poco de porquería en la... ¡Gracias! ¡Gracias por la fiesta! ¡Qué detalle! Sí. ¿Qué le picó, eh? ¿Por qué no hablas con él, Alex? Intenta levantarle un poco el ánimo. ¡Oye! ¡Ya le di una esfera de nieve! ¡No tengo más! ¡Alex! Ya sé cómo terminará esto. ¡Uy! ¡Ya es algo tarde! ¡Ah! ¡Ya me voy, ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!